En fin, no tengo mucho tiempo, tengo que pasar a las cucarachas. Las cucarachas, hay unas personas que fueron a comprar un jugo y cuando llegaron a la casa, que abrieron el jugo en la tapa, había cucarachas. Fueron a la tienda y le llevaron el video para reclamar y grabaron una cámara oculta de cuáles son las respuestas de las personas en la tienda, de los administradores, de los directivos. Miren esto y compartan, por favor, porque esto es en lo que invierten y además esta es la calidad de las tiendas que pone el Partido Comunista. Así es como están, para que ustedes vean el nivel de por qué decimos que hay que cambiar el sistema. Porque es que no funciona, mi amor. Mira esto. Gracias a Cubane. Esto es cortesía de Cubane. El zumo naranja de la marca española Jugué contiene cucarachas alemanas en su interior. Miren la tapa. Miren eso. A pesar de la evidente contaminación de cucarachas en la tienda, mira eso como caminan por ahí en todos lados. Está lleno, lleno, lleno. Mira eso. La administración culpa a los proveedores de la marca. Oigan, mira la cámara oculta. Esa fue lo que yo hago. Un poco me muero. Bueno, por lo menos que ustedes nos den una respuesta de por qué pasa esto. Realmente no debe pasar. Para no entrar, por lo que ustedes no debe pasar. Por eso han vendido... No, aquí hay plaga, no sé, hay ninguna plaga. Por eso es miedo, tenemos niños. Eso está sellado. Pero ni cómo entraron las cucarachas ahí. Que es con los proveedores. Eso está sellado. Eso está sellado. Dice que no hay plaga. No, evidentemente eso nosotros no lo producimos. La culpa es del proveedor. O sea, no hay ningún control de plaga ni nada. No, eso viene sellado. Si está dentro del producto, esto es el producto peor. Pues nosotros no fabricamos. Tiene que estar desapado con los pobres, al cual está puente de ahí. Evidentemente está sellado. No queda sentado la queja de... Bueno, en el video que es sugerencia, lo que va a tramitar lo comprobado, pues no, no, no tiene por qué leer el... Bueno, usted vio, eso tiene cucarachas. Eso le está bien. El riesgo de propagación... Ay, no pude leer. Sin embargo, las autoridades sanitarias mantienen una conveniente pasividad ante el riesgo epidémico. No, no, de hecho, el... Gracias a Cubanet, a Cubanet por este video tan bueno. El riesgo de epidemia es horrible. Ahora en cuenta propista le llega un inspector y tiene que pagarle muy duro al inspector todos los meses y mantenerlo directamente. Y muchas veces hay negocios que cierran porque el inspector no lo deja vivir porque si tiene una persona sin gorro, le pone una multa. Si tiene una botella de agua destapada, le pone otra multa. Y miren esto cómo está. Lleno de cucarachas. Lleno de cucarachas, señores. Díganme algo de eso. Dice Nora García. De verdad que de solo escucharlo da ganas de vomitar. Así mismo es. Ah, debe ser el ministro de... De ese, de economía. Alejandro Gil. Dice Mara Pozo. Espera, déjame ver. Poner esto acá. Para ir hablando con los comentarios porque ya me tengo que ir. Ya me tengo que ir. Ya me tengo que ir. Entonces, voy a poner esto antes de leer los comentarios. Ok, a ver. May Robles Muñoz dice habrán ido de vacaciones en el bote. Es lo que quedó por decir. Chavo Tutti dice Brian Dado y Chavo. Concepción Vivar dice mi madre murió en el hospital naval militar y aquello estaba plagado de cucarachas. Horrible. Norgia Dávila dice ellos culpan a todos pero los culpables no pueden ser ellos. Nunca. No, que va horrible. Mara Pozo dice qué vergüenza. Arriba el capitalismo dice Norgia. Seguro que vive el capitalismo. Eduardo Ruiz dice 60 años viviendo morir a Cuba. Invasión ya. La gente se pone intensa. Roberto Torres dice reinvertirlo en los bolsillos de los castros. Cangrejito. Así mismo es porque al final ese es el negocio de el cangrejo que lo están legalizando. Son unos descarados. Concepción Vivar dice los hospitales son un horror. Así mismo. Pavel Levy. Esos perros están tirando piñazos a una ventana abierta. Josué Méndez dice eso fue lo primero que me vino a la cabeza cuando escuché la noticia. Están tapando al cangrejo. Están tapando al cangrejo. Están tapando el negocio. El cangrejo lo están legalizando. Para que no lo puedan coger. Norja dice allá no dan garantías de nada. Claro, esos carros son robados. Por supuesto. Pancho Ramos. Sabemos que el comunismo es un desastre y que el del gobierno de Cuba también. Pero esas medidas no perjudican a nadie. Y sí benefician a algunos. Con independencia de la propaganda. Mi amor, ¿a quién van a beneficiar? Tú no estás oyendo que un carro del 2000, del año 2000, que aquí te lo compras por 2000 dólares, te lo van a vender en 100.000 en Cuba. ¿A quién beneficia eso, mi amor? Dime eso. ¿A nadie? Y ellos no reinvierten ese dinero, obviamente, en ninguna cosa para el cubano. Lo único que hacen es reinvertir en sus casas, sus mansiones, sus cuentas bancarias fuera de Cuba, sus negocios fuera de Cuba. Es lo único que hacen. A ver por este lado quién tengo. Joel Rodríguez. Bueno, mi amor, si no te cuadra, pues qué pena me da contigo. Federico Ordóñez dice, ¿por qué te cortaste el pelo? Porque me dio la gana. Reinaldo Díaz dice, en Cuba es imposible saber la cifra exacta de personas enfermas por virus y enfermedades. Todos se lo tragan, así mismo. En Cuba es imposible tener ningún tipo de estadística. Ya casi me tengo que ir, me tengo que ir. Yosmani, querido, besitos. Lida Pereira dice, la culpa es del maldito sistema que no funciona. Exactamente, cambio de sistema. Hashtag, el cambio es ya. Cambio de sistema. Juan Redes, ¿cómo estás? Reinaldo dice, y eso que Publix es una tienda relativamente cara. Hay cientos de tiendas más baratas para personas de bajo recurso caballero, pero un detergente en dos dólares no está caro. René, ¿cómo estás? Gilbert, ¿cómo estás? Kiko, Fania, Julio Abreu dice, pero es como dice Otaola y quien le rebate, quien le contradice eso a nadie. Claro, al de ministro, ¿tú dices? Julio dice, ese mismo es Liu el cara de palo ese, el clamor de los cubanos locos por gastar divisas en auto en el 2020. Caballero, nadie va a poder gastar eso. A ver si tú me entiendes. Y te voy a decir una cosa, los carros de los diplomáticos, los diplomáticos generalmente los compran en Cuba, no les importan los carros y de las firmas y todo eso, generalmente se lo compran al cangrejo, a ellos mismos, a Cubarse, a Simers, a López Calleja, porque de otras hacen una firma estando en Cuba y se compraban los carros entre ellos mismos. O sea, eso no es que tienen permiso de importación ni nada de eso. René, René, Free Ferrer, así mismo, mi gente bella, me tengo que ir, me tengo que ir porque tengo que recoger a Pablito, ya empecé un poquito tarde, pero bueno, les agradezco muchísimo la sintonía, espero pronto tener más detalles sobre el membership que pueden hacerse en YouTube, agradezco a la gente que ha estado colaborando en YouTube y donando su dinerito para que esta cubana siga aquí firme contra los castros, los quiero mucho, mi gente bella. Pronto, pronto, noticias, muchas noticias, chisme, chisme, la semana que viene. Bueno, dentro de uno o dos días vamos a estar contándole cosas muy nuevas, en fin, les mando muchos besos, los quiero mucho, les recomiendo que sigan a MyCosmeticSeller en todas sus redes sociales, que los llamen por teléfono porque ellos hacen unas cirugías que te dejan así de bella, te ponen esa cinturita chiquitica, yo creo que voy a tener que pasar por ahí para quitarme esta barriguita o la cinturita o algo, tú sabes, para volver a estar así criollita porque me estoy como que yo creo que engordando un poquito. En fin, mi gente, lláven a MyCosmeticSeller y háganle un regalo a su mamá, a su esposa, a su hermana, a su amiga, tú sabes, ayúdenlas para que se puedan hacer su arreglito o que eso sube la autoestima y además se ponen guapísimas, las dejan bellas, es la realidad. Llamen ya al 305-264-9636 y cántalo para que se te ve mi amor, 305-264-9636 MyCosmeticSeller la clínica número uno de toda la nación y acuérdate de ir a Cuban Great 2020. Me voy, besitos, bye, compartan, compartan, musiquita, bye. despierta cua, despierta cua ya, suscríbete, despierta cua, despierta cua ya, ojo viejo.